Hola amigos, ¿qué os parece que estoy dibujando? A que parece la silueta de una mariposa, ¿verdad? Claro, en este vídeo os vamos a explicar por qué estos conejos que tengo aquí conmigo se llaman conejos mariposa. Como bien sabéis, los conejos se pueden clasificar o bien por su forma o bien por su color. Pues en este vídeo os vamos a explicar todos los tipos de colores de conejos mariposa. Mirad, por un lado se llama mariposa porque tenemos un fondo blanco en el que en el conejo se dibujan una serie de colores en la forma de una mariposa. Por un lado, esta línea negra es esta línea que al conejo le escribe o le dibuja toda la superficie dorsal. Las antenas serían sus dos orejitas que son de este mismo color. Y por otra parte, siempre tienen en los laterales una serie de puntos. Y queréis que os diga una curiosidad, cuando los llevamos a concursos siempre nos piden que nunca superemos los ocho puntos. Es decir, el conejo perfecto deberá tener exactamente ocho puntos a cada lado del lomo. Y ahora vamos uno por uno para que veáis cuántos tipos de conejo mariposa hay. El primero de ellos, el más común, el primer mariposa, el original, es el mariposa de color negro. Si os fijáis, este mariposa tiene esta línea negra con sus orejas negras y con los puntos en los laterales. Recordad, es el mariposa de color negro. Vamos a seguir después con otro que a mí me gusta mucho, que es el mariposa de color chocolate. ¿Veis que esto es color de chocolate? Igual, sus orejitas que son las antenitas de la mariposa, su línea dorsal de color chocolate, color marrón chocolate, el fondo blanco, ¿vale? Mariposa de color chocolate. Uno muy parecido a él es este enano que tenemos aquí, que es mariposa de color marrón. Vamos con el siguiente, que es el conejo mariposa de color azul. Aquí lo tenéis, aunque realmente se llama azul, parece que es un color grisáceo, con su línea dorsal grisácea, las antenitas de la mariposa y los puntos de los laterales. Y como os he explicado antes, mariposa es un color que se puede encontrar en morfotipos diferentes, o sea, en conejos que son de formas diferentes. Aquí veis un ejemplo de ellos, mirad, y es, este conejo ya os lo tenéis que saber de memoria, que es el conejo de orejas caídas, así burrito, que es el conejo Belier. Bien, pues en el conejo Belier también existe, como podéis ver aquí, esta mariposa. Tenéis su línea dorsal y puntitos en los laterales. Aquí tenéis, como os he explicado, una muestra representativa de todos los conejos mariposa, espero que hayáis aprendido un montón y, como siempre sabéis, todas las dudas por el Facebook y en los comentarios de los vídeos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!